El Cuerpo Sin Vida El Cuerpo Sin Vida Y que esta línea de investigación se desahogará hasta sus últimas consecuencias. Por tal razón, se citará a comparecer a todos aquellos que tengan alguna relación o algún dato que aportar o informar sobre este tema, delicado, que preocupa y concerna a la sociedad veracruzana en su conjunto. Asimismo, se practicarán todas las diligencias ministeriales que el caso requiera, porque el gobierno de Veracruz condena y lamenta el crimen y ratifica su decisión de investigar las causas del mismo, pero es fundamental dejar en claro que este tipo de hechos deplorables nada tienen que ver con el ejercicio de la profesión de periodista.